Previo al regreso a clases es necesario ir incorporando a los niños y jóvenes a la rutina de manera paulatina, pero sobre todo conocer cuál es el concepto que tienen de volver a la escuela, indicó Oralia Salazar Terrazas, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Para muchos pudiera ser un momento obviamente para reestructurar toda la disciplina del hogar, pero estamos hablando primero antes de empezar a trabajar la disciplina para que los niños vuelvan a la escuela, lo que tenemos que analizar con ellos es el hecho de resignificar qué significa volver y qué significa la escuela, es decir, qué significa regresar a y qué concepto tienen ellos de lo que implica el tener el privilegio de ir a un ámbito escolar. En ese sentido, señaló que es importante preguntar y escuchar a los pequeños sobre el concepto que tienen ellos de retomar la escuela, pues habrá quienes se muestren entusiastas, pero otros que tengan miedo por volver. Así como vamos a encontrar niños que te digan, wow, voy a volver a relacionarme con mis amiguitos, los voy a encontrar, vamos a hablar qué hizo cada quien en vacaciones, a dónde viajó, cómo vivió los que se quedaron, con la familia, etc. Habrá otros que digan, voy a volver a un ámbito donde encuentre compañeros que me acosan, o que me hacen burla, o que de repente sabotean mi proceso de aprendizaje. Entonces, por eso es importantísimo hablar qué significaría y cómo resignificar el volver y a la escuela, para poder determinar el significado que tiene el niño. La psicóloga sugirió, previo al regreso a clases, hacer pequeños cambios de manera paulatina, como ir a dormir una o media hora antes, levantarse más temprano, fijar horarios de actividades, determinar el tiempo que se destina a ver televisión, al uso de la computadora, o cualquier otro dispositivo electrónico, con la finalidad de ir acomodando el ritmo del sueño. De igual forma, Salazar Terrazas recomendó a los padres charlar con sus hijos sobre lo bueno que es ir a la escuela, hacerles saber cuánto se les quiere y lo importante que son para ellos, así como incorporarlos en todo el proceso del regreso a clases, en la idea de reforzar su entusiasmo y reciban el inicio del ciclo escolar de una forma positiva. Que se involucren en el proceso, porque los padres ahora como trabajamos, les resolvemos todo. El hijo allá en las redes y nosotros ahorrando la libreta y los libros, no, involucrenlos, para que ellos sientan que eso tiene un significado, entonces que ellos de una u otra manera contribuyeron para el volver a clases. Con imágenes de Yaritza Cepeda, para Informativo Guas, Marta Ortega.